Les informamos, comunidad, atención comunidad audicionera, en especial las familias, atención familias, tú que eres líder, tú que eres sublíder Estimados jugadores, les informamos que durante el día de hoy hemos gestionado la disolución de familias que hicieron uso y abuso durante la última temporada de modificaciones del cliente de Audition Latino Todos aquellos que han modificado el juego Audition Latino para pasarse puntos de forma ilegal Nosotros, todo el staff de Acceso 5, todo el soporte de Acceso 5, contamos con herramientas que nos permiten ver y tener el registro de cada partida Cualquier modificación del cliente o uso de herramienta externa que altiere el normal funcionamiento del juego Conlleva a la disolución de la familia que lo haya utilizado Y este es un comunicado importante para todas las familias audicioneras, chicos y chicas y tú también Algunas familias nos dicen, Trictor me han banido mi familia, Trictor han eliminado mi familia y yo no he hecho nada A veces hay familias que tienen muchos miembros y uno no puede controlar a todos sus miembros Algunos confían en sus miembros, pero a veces hay miembros que no son tan buenos miembros y terminan perjudicando a su familia Así que si es que tú conoces a alguien que usa herramientas ilegales, que se pasa puntos, que altera el cliente del juego Pues no reclutarlo, simplemente no lo recluten, tengan cuidado y cuiden a su familia porque ya se han eliminado el día de hoy, se han eliminado familias Este ranking empieza a partir de mañana, el formato de competencia y ranking anual empieza a partir del primero de abril Todas las familias comenzarán con una temporada nueva de 1100 puntos Tanto el ranking trimestral como anual va a permitir que las familias puedan competir de igual condiciones de todas maneras La temporada de este año va a ser hasta obviamente el 2023 Se van a poder sumar puntos en su ranking hasta el 2023 No se va a eliminar ni se va a limpiar el ranking en todo este año Sino desde ahorita que ya se eliminó y se limpió todo Así que ahorita si tú ves a una familia que no está, que ha sido eliminada Ya sabes por qué puede ser Ya sabes por qué puede ser Yo sé que a veces duele A algunos líderes o a algunos miembros que son legales les duele Porque a veces tienen malos miembros que hacen esto en contra de su familia La cosa es que han limpiado el ranking y que le den con todo con las familias Así que bien chévere ahí las familias, ya se lo han comunicado